Si tú te vas de mi lado no sé qué será de mí Pues tú eres la que comprende lo que está pasando en mí Por eso te pido que no te vayas mi china Por eso te ruego que no te vayas negrona Pues esto ya pasará y yo me pondré en la bola Además la pasará, nos pondremos en la bola No te vayas, te pido que no te vayas Mujer si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo te he dejado de adorar alguna vez No te vayas, te pido que no te vayas Si tú no te vas mi china Yo te juro que lo hago, que lo hago hacer la harina No te vayas, te pido que no te vayas Nadie comprende lo que tú soy yo Yo lloro que ya no puedo sollozar No te vayas, te pido que no te vayas ¡Venga! ¡Venga! No te vayas, te pido que no te vayas No te vayas, te pido que no te vayas No te vayas, te pido que no te vayas Pregúntale si yo te he dejado de adorar alguna vez No te vayas, te pido que no te vayas Si tú no te vas mi china Yo te juro que lo hago, que lo hago hacer la harina No te vayas, te pido que no te vayas No te vayas, te pido que no te vayas No te vayas, te pido que no te vayas No te vayas, te pido que no te vayas No te vayas, te pido que no te vayas No te vayas, te pido que no te vayas No te vayas, te pido que no te vayas No te vayas, te pido que no te vayas No te vayas, te pido que no te vayas No te vayas, te pido que no te vayas No te vayas, te pido que no te vayas